Granada sigue sufriendo la ola de calor que apareció en el mes de julio y que tantos estragos nos está haciendo pasar por las noches. Desde el pasado domingo la capital y gran parte de la provincia está en alerta amarilla para que no bajemos la guardia, sobre todo en las horas más calurosas del día. El mes de agosto se avecina también bastante bochornoso, aunque se esperan bajadas de temperaturas en la próxima semana. ¿Qué tal? Buenas noches. Mientras el calor monopoliza las conversaciones en todos los puntos de la ciudad, también hemos conocido hoy que los datos del paro arrojan un leve descenso, principalmente propiciado por el sector servicios. Aunque hay que decir también que no se está mejor que antes de la pandemia en este sentido. Enseguida les ampliamos la información al respecto, pero la actualidad de Granada y su área metropolitana llega cargada de noticias que deben conocer y que les adelantamos en nuestro bloque de titulares. Bienvenidos a los informativos de PTV Granada. Comenzamos. El Ayuntamiento de Granada ha presentado el Plan de Limpieza Integral del Eje Plaza Nueva, Reyes Católicos y Recogidas en una intervención que se ha efectuado de manera conjunta con la Federación de Hostelería por la Imagen de la Capital. La localidad metropolitana de La Subia, en colaboración con el Ayuntamiento de Granada, trabaja en la mejora de la accesibilidad al municipio con obras que se están realizando en la rotonda, algo que llevaba siendo demandado más de una década. El Granada Club de Fútbol ha presentado esta mañana a dos nuevos fichajes de cara a la nueva temporada. El uruguayo Erick Cavaco y el argentino Jonathan Silva serán dos de las piezas claves en el nuevo proyecto del cuadro Nazarí. Los termómetros no engañan. Estamos ante uno de los veranos más cálidos que se recuerdan. Y no es por las temperaturas máximas que rondan parámetros similares a los de otros años. Y es que las temperaturas, las supuestas horas más frescas del día, son donde se está notando más esa sensación de calor que no disminuye. Por eso, desde el pasado domingo, la provincia de Granada está en alerta amarilla por exceso de temperatura. Según los datos registrados, el pasado mes de julio ha sido el tercero más caluroso de los últimos 50 años en Granada. Granada ha sido una de las 25 provincias españolas consideradas de riesgo amarillo según la Agencia Estatal de Meteorología. Durante el mes de julio, el tercero más caluroso de los últimos 50 años, en Granada las temperaturas mínimas han rondado los 16 grados. Llegando en algunas zonas a los 19. En lo que respecta a las máximas, si la media es de 34,8 grados, en las últimas dos semanas se han encadenado jornadas en las que se ha llegado a los 39 con suficiencia. Todo esto, sumado a los altos costes de la electricidad y la falta de medios para huir del calor en muchos hogares, han aumentado el riesgo de lipotimias y otros problemas derivados del soportar estas altas temperaturas. Solo desde el mes de junio, en Granada han fallecido 12 personas por problemas derivados de la exposición a estas oleadas de calor. Desde el 1 de julio de 2021, se han estimado 56 muertes en Granada por temperaturas extremas. Los registros marcan que desde 2015, en la provincia de Granada, han fallecido 714 personas. Por todo ello, desde las instituciones sanitarias insisten en la importancia de la hidratación, de huir de las horas más fuertes de calor y protegerse del sol todo lo posible cuando no haya más remedio que salir a la calle. Esta semana de agosto será de las más calurosas de 2022, aunque se espera un leve descenso en las próximas semanas. Desde aquí les pedimos que tengan precaución, sobre todo en las horas más calurosas del día, ya que el mes de agosto también ha comenzado con los termómetros, marcando cotas bastante altas. Nos adentramos ahora en la actualidad del consistorio granadino, ya que el inicio de este caluroso mes trae consigo noticias relacionadas con la limpieza de puntos claves de la ciudad y con empleo durante la época estival. Desde el ayuntamiento se han comenzado los trabajos de limpieza integral del eje que existe, entre Plaza Nueva hasta la calle Recogidas, algo que lleva siendo demandado por los hosteleros de la capital desde hace ya meses. Además, hoy el Gobierno de la capital ha presentado el plan de empleo público para estos meses. El Ayuntamiento de Granada, en colaboración con la Federación de Hosteleros, han puesto en marcha un plan de limpieza integral que comprende el tramo existente entre Plaza Nueva y la calle Recogidas, que incluye la calle Reyes Católicos, Plaza del Carmen y la zona de Puerta Real. Con este plan se intenta mantener impoluto el centro de la ciudad durante estos meses de verano, dada la gran afluencia de turistas y numerosos residuos generados por bares, restaurantes y demás establecimientos. El concejal de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Granada, Jacobo Calvo, pide la colaboración de ciudadanos y hosteleros para mantener la ciudad lo mejor posible. Incluso se ha enviado una carta a bares y restaurantes de la zona para que guarden cuidado a la hora de sacar la basura o verter líquido en los contenedores, de modo que no se manche la vía pública. Por otro lado, desde el Gobierno de la capital se ha anunciado un programa de ayudas al empleo con el que se pretende contratar hasta 348 jóvenes desempleados de la ciudad. Así lo ha firmado esta mañana la alcaldesa en funciones del Ayuntamiento de Granada, Ana Muñoz, que ha vuelto a incidir en la importancia de los fondos europeos Next Generation, que aportará más de 3 millones de euros para el proyecto. Los aspirantes serán seleccionados por el Servicio Andaluz de Empleo de la Junta de Andalucía y, aunque tienen preferencia las personas empadronadas en la ciudad, se contempla la posibilidad de ampliar la búsqueda en el caso de no existir demandantes de un determinado perfil. La convocatoria priorizará puestos de mayor dificultad en la inserción laboral, tales como ayudantes no titulados, oficiales, subalternos, auxiliares y peones, y excluye, por tanto, a titulados universitarios. Todo esto tras conocerse los datos de empleo del mes de julio, que en el caso de Granada Capital han descendido en 215 personas respecto al mes anterior. Destacar que la creación de empleo se estanca en el sector servicios y la agricultura es la principal responsable de esta caída. Pero aún con esta noticia positiva, las cifras están lejos del mismo periodo antes de la pandemia. Abrimos ahora la página provincial para contarles que la Diputación de Granada ha abierto la tienda online de Sabor Granada. Hasta el momento, el nuevo canal de venta virtual cuenta con 37 proveedores, 240 productos y 315 referencias comerciales. Espera, así que los productos de la provincia de Granada lleguen a más sitios y en menor tiempo. Ya se pueden realizar compras en la tienda online de los productos de la marca Sabor Granada, una plataforma de venta impulsada por la Diputación Provincial y que será un canal de acceso a los productos de Granada para cualquier persona desde la dirección web www.latiendadesaborgranada.es La tienda online ha sido presentada por la diputada de Empleo, Ana Muñoz, quien ha recordado que desde que nació Sabor Granada, hace ya una década, se ha trabajado en el posicionamiento y en la promoción de la marca. Con esta web se crea un canal de venta online plenamente adaptado a las necesidades de la clientela virtual, con posibilidad de venta agrupada, todas las posibles opciones de pago y seguimiento del proceso de compra, entre otras facilidades. Se ofrece la posibilidad de que los productos lleguen de una forma rápida a su destino y la web se posiciona a la vanguardia de los sistemas de venta online utilizados en la actualidad por su sencillez de navegación, por la presentación de la información que rodea al producto y por su seguridad a la hora de realizar transacciones. Por ahora este nuevo canal de venta cuenta con 37 proveedores, 240 productos y 315 referencias comerciales. De esta manera el catálogo seguirá creciendo con la incorporación de más empresas a esta tienda virtual de los productos granadinos. La construcción de una rotonda y otro carril aliviarán la salida de la Zubia por donde pasan cada día cerca de 50.000 vehículos. Las obras ya han comenzado y por tanto los cortes de tráfico, pero eso sí, se ha tenido una iniciativa de crear una página web para informar puntualmente de estas obras y se ha puesto también en marcha una iniciativa para que los vecinos, a través de WhatsApp, tengan información de los cortes de tráfico que se produzcan durante las obras. Las obras en la rotonda de acceso a la Zubia pretende ser una mejora de la capacidad de este enlace y de los ramales de conexión con la Ronda Sur de Granada donde los atascos son continuos para entrar o salir del municipio. Con una obra que superará los 1,2 millones de euros se harán dos cosas para aliviar la zona. Primero, es necesaria la construcción de una plataforma reservada desde la Zubia a Granada en el tramo de la intersección de la carretera autonómica A4028 y la carretera provincial Granada 3211 que estará reservada tanto a autobuses como a vehículos de alta ocupación. La segunda parte se centrará en construir una nueva rotonda circular a 100 metros de la ya existente en la dirección a la Zubia y Cájar que une ambas carreteras. Esta glorieta facilitará las incorporaciones en los distintos trayectos implicados. Pero además de esta mejora en las carreteras, esta obra será pionera debido a que será la primera en informar a través de la aplicación WhatsApp a todos los vecinos que lo deseen para que ese día cojan otro camino o programen su ruta con más antelación. En la primera semana, cerca de 1.000 personas se han apuntado a la lista de difusión además de consultar la página web rotondalazubia.com que lleva desde el mes de junio informando de las restricciones al tráfico de la zona. Según la Consejería de Fomento e Infraestructura de la Junta de Andalucía, esperan que las obras puedan estar terminadas a principios del mes de septiembre antes de que empiecen los colegios ya que las máximas horas punta de los embotellamientos coincide con las entradas y salidas de los escolares. Nos marchamos ahora hasta la comarca azitana porque allí en Guadix, el alcalde de la ciudad, la concejal de turismo y el arqueólogo Antonio López han presentado una guía didáctica actualizada y una nueva página web del Teatro Romano de la localidad. Dos herramientas que contribuirán a difundir la riqueza de uno de los elementos más destacados del patrimonio de Guadix. Se ha presentado la guía didáctica actualizada y la nueva página web del Teatro Romano de Guadix, dos herramientas que van a contribuir a difundir la riqueza de uno de los elementos más destacados del patrimonio accitano. Se da de este modo un salto de calidad importantísimo tanto en la guía, donde se añaden los últimos hallazgos, como especialmente en la página web. En lo que respecta a la guía se trata de una publicación, tanto en español como en inglés, con textos explicativos acompañados de numerosas fotografías. Costa de dos partes, una dedicada al Teatro Romano y otra a todo el patrimonio arqueológico del Altiplano, enmarcado en el contexto del Geoparque de Granada. Así se incluyen informaciones sobre los yacimientos de la zona de la Edad de Cobre, Bronce y Hierro. La misma se puede encontrar en la oficina de turismo de Guadix y es totalmente gratuita. Por su parte, la página web tiene como objetivo divulgar todo lo referente al Teatro Romano. Es una página muy intuitiva, didáctica y con un diseño atractivo. En la misma se puede descargar la propia guía didáctica, que también ha sido presentada. Además, cuenta con numerosas fotografías, noticias e información sobre la historia del teatro, ubicación, su hallazgo, evolución y los nuevos descubrimientos. Recordamos que las visitas guiadas al Teatro Romano tienen lugar todos los sábados y ahora se adelantan una hora debido al calor. De esta forma, las visitas serán a las 9 de la mañana con un grupo máximo de 25 personas y estarán guiadas por el equipo de arqueólogos. Las personas interesadas en inscribirse o tener más información lo pueden hacer en la oficina de turismo accitana. Y ahora nos vamos hasta la costa, porque Almuñécar ha sido escogida nueva sede del Festival Anfitrión, organizado por la Consejería de Cultura y Patrimonio Histórico de la Junta de Andalucía. El certamen, que se desarrollará del 2 al 13 de agosto, desde hoy mismo en la Plaza del Sexy, contará con 8 espectáculos de teatro, danza y música. Un atractivo más para el verano en esta localidad. Anfitrión, el Festival de las Artes Escénicas de Andalucía, organizado por la Consejería de Cultura, recala por primera vez en la localidad granadina de Almuñécar, donde se han programado 8 espectáculos de teatro, danza y música entre el 2 y el 13 de agosto. Entre las novedades de esta nueva edición de Anfitrión, destaca la incorporación de dos nuevos escenarios en la Plaza del Sexy, en Almuñécar. De este modo, el certamen alcanza a todas las provincias de Andalucía, se consolida como una de las mejores opciones de ocio para el público local y el turismo de temporada. El festival ofrece una selección de la mejor oferta escénica de teatro, danza, circo y música, que se podrá disfrutar en algunos de los espacios patrimoniales más relevantes de Andalucía. La programación en Almuñécar arrancará los días 2 y 3 de agosto con un programa doble. Por un lado, el ballet flamenco Andalucía y por otro, el Festival Circada. El 5 de agosto, la compañía Fila 5 presentará Emma, Oliver y Andrés y al día siguiente, la Plaza del Sexy acogerá el concierto del grupo onubense Antílope. El 9 de agosto, los despiertos presentarán su espectáculo y el día 10 es el turno para el swing de Oh Sister. El día 12, la polifacética Maui de Utrera servirá a un potaje de arte, humor flamenco y buena compañía. El cierre de la programación en Almuñécar estará a cargo de la compañía de teatro clásico de Sevilla. Como cada martes, desde la Consejería de Salud y Familia se facilitan los datos relacionados con la situación sanitaria en toda Andalucía y nuestra provincia. A continuación, le mostramos los datos de nuestra provincia en lo que respecta al número de nuevos contagios, ingresos hospitalarios, UCIs y fallecimientos. Los últimos datos de la Junta de Andalucía registran tres nuevos fallecimientos en Granada a causa del coronavirus, por lo que aumenta a 2.246 la cifra de personas que han perdido la vida en nuestro territorio desde que estalló la pandemia. El número de positivos continúa creciendo con 202 nuevos contagios, con un total de 193.268 casos activos desde que empezó la pandemia. Aumenta una vez más la presión hospitalaria con 31 nuevas hospitalizaciones. Actualmente son 51 las personas ingresadas por este motivo. La Unidad de Cuidados Intensivos no ha registrado nuevos ingresos. Cuatro personas presentan síntomas graves y permanecen ingresadas en la UCI. Por último, crece el número de recuperaciones con cinco nuevas altas. Son ya 187.054 las personas que han superado la enfermedad en nuestra provincia desde el inicio de la pandemia. Arrancamos nuestro espacio deportivo con la presentación de dos nuevos jugadores del Granada Club de Fútbol. Un Granada Club de Fútbol que esta semana hará este mismo acto otra dos veces más, ya que han sido cinco los nuevos fichajes que ha hecho el club desde la semana pasada. Esta mañana el club ha presentado a Eric Cavaco y a Jonathan Silva, dos de los jugadores que llegaron la semana pasada en ese famoso trueque entre el conjunto nazarí y el Getafe y que van a tener una gran importancia en la confección de la nueva defensa del Granada. El central uruguayo, con experiencia ya en el fútbol español desde el 2017, es el único de los fichajes que no ha debutado aún en la pretemporada del cuadro nazarí. Cavaco, a sus 27 años, quiere demostrar que tiene un hueco en la élite del fútbol español y quiere ser parte importante en el proyecto granadinista. Por otro lado, Jonathan Silva ya sabe lo que es es fundarse la camiseta rojiblanca. Lo hizo el otro día frente a la Almería y sabe que va a tener un papel más que protagonista en la alineación inicial de Aitor Caranca. El lateral argentino dará carácter a una zaga completamente nueva, pero que se conoce de su etapa anterior en el Getafe. Ambos han destacado el ambiente positivo que hay en el equipo y de la motivación que rodea el proyecto de cara al ambicioso proyecto de lograr el ascenso directo. Algo que sabe que no va a ser nada fácil. En mi caso, vengo con la cabeza totalmente cambiada, ilusionado, vengo muy feliz. Quiero otra vez encontrarme con ese Eric Cavaco que una vez se sintió fuerte, jugador de fútbol dentro de una cancha y, como te digo, con las condiciones físicas que vengo yo, seguir sumando entrenamiento y entrenamiento y entrenando, más lo que me pide el entrenador. La verdad que las sensaciones para mí son buenísimas. Sí, es verdad que todavía no disputé minutos, pero por eso ya es nivel entrenador, nivel físico del jugador y estamos intentando poniendo puesta a punto para que dentro de dos semanas ahí es donde verdaderamente queremos estar bien. Estamos haciendo nuestra labor, es entrenar, poniéndonos a tono y también un poco adaptándonos a lo que el equipo quiere, las sensaciones obviamente son muy buenas y eso empezará la liga de acá a 14 días, así que nada, esperar cómo corre todo. Para mañana, el club ucranadino ha citado de nuevo a los medios y a la afición para la presentación de los otros dos jugadores procedentes del Getafe, Ignasi Miquel y Miguel Rubio, pero el plato fuerte será el jueves, cuando el Granada Club de Fútbol presentará por la noche en el ayuntamiento de la ciudad a la gran estrella de este mercado invernal, para el motrileño, José Callejón se encontrará con su nueva afición en la Plaza del Carmen, donde se espera un baño de multitudes para recibir al hijo pródigo. Pero la afición granadinista sigue esperando nuevos nombres que hagan crecer la ilusión en este proyecto para la Liga Smart Bank. Algo por lo que se le ha preguntado al director deportivo del Granada Club de Fútbol, Nicolás Rodríguez, durante la representación de Cavaco y de Jonathan Silva. Nicolás Rodríguez confía en el trabajo que se está haciendo y sabe las necesidades que el club tiene en este último mes del mercado de fichajes, por lo que en las próximas semanas nuevos jugadores se sumarán al proyecto rojiblanco. Bueno, tenemos las ideas claras. La hoja de ruta está marcada. Entenderás que en este momento tampoco puedo estar desvelando porque no iría en beneficio de nuestro trabajo, pero tenemos a nivel de estamento de club, tenemos los perfiles muy definidos, tenemos las negociaciones muy avanzadas, sabemos claro por dónde vamos a ir. Nuestro mercado iba a ser largo, que tenemos prácticamente un mes por delante todavía, pero desde la tranquilidad, desde la tranquilidad porque cuando ves este perfil de futbolistas que vienen con ilusión, vienen con ganas de competir y sentirse futbolistas, pues eso es lo que nos da la tranquilidad para seguir trabajando. Y para concluir este espacio de deportes les queremos hablar de las actividades que la Universidad de Granada realiza cada verano en la zona recreativa del Pantano de Cubillas. Se trata de actividades náutico-deportivas, campamentos y espacios en multiaventura en un campus que está abierto a todo tipo de públicos, incluidos los más pequeños. Una buena y refrescante forma de pasar a este caluroso mes de agosto que ha comenzado. Grupo 3. Las instalaciones del campus náutico, lo que tenemos es una área deportiva y náutica, donde se hacen actividades como calla, padel surf, todas las modalidades de vela, windsurf, catamarán, vela ligera. Esto es uno de los principales objetivos de esta instalación, fomentar lo que son estas modalidades de, digamos, consideradas como deportes no convencionales y que tradicionalmente a lo mejor han estado fuera del alcance del deporte para todos. ¿Hay alguien? No, ya puede pasar a la cuna. Al margen de las instalaciones náuticas, tenemos otras instalaciones multiaventuras con un bosque suspendido, hacemos también así de tiro con arco, hacemos rappel, pirolina, rocódromo. Tenemos unas cabañas de madera en un alojamiento tipo albergue que se combina con la zona medioambiental y en la que hacemos campamentos y campos de verano, sobre todo en esta época estival. En este campamento nos lo pasamos muy bien porque hacemos cosas que en casa no hacemos. Como saltar en la colchoneta y tirar nada. Lo que más me gusta de este campamento es estar con todos mis amigos y que me lo paso muy bien. Las cabañas son muy chulas y las camas como abísimas. Este campamento me gusta mucho porque puedo estar con todos mis amigos y puedo hacer cosas que no puedo hacer en mi casa como kayak, windsurfing y estar en la colchoneta. En esa colchoneta saltamos y hacemos juego. ¡Gracias! 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 La jornada del miércoles estará protagonizada por cielos poco nubosos o despejados con nubosidad de evolución en las sierras sin descartar chubascos ocasionales que pueden ir acompañados de tormentas. Habrá temperaturas con pocos cambios. Los termómetros alcanzarán sus temperaturas máximas en los 38 grados en la zona de la capital y basa mientras que en Loja llegarán hasta los 39. En la costa tropical lo harán hasta los 34. En cuanto a las mínimas en Granada las temperaturas rondarán los 21 grados 24 en Loja y en Basa bajarán hasta los 17. Motril no bajará de los 25. Tendremos vientos variables flojos tendiendo a levante en el litoral y comarca de Guadix y Basa y a componentes sur en el resto. Para poner punto y final a nuestro espacio informativo de hoy lo hacemos desde la localidad de Huétorvega donde hace unos días se celebraba una entretenida fiesta llena de color que aunque estaba orientada especialmente para los más jóvenes finalmente hizo disfrutar por igual a toda la familia. Con imágenes de esta bonita fiesta veraniega en la localidad granadina de Huétorvega nos despedimos por hoy nosotros volveremos mañana a las 8 y media de la tarde para contarles toda la actualidad de Granada y su área metropolitana aquí en los informativos de PTV Granada muy buenas noches y gracias por su confianza. ¡Suscríbete! 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 Brinca, ahí baila Brinca, vamos a ir un choc Brinca Brinca, ahí baila Todo bruto, vamos a ir un choc Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila Brinca, ahí baila